hola buenas pues tenemos uno de los últimos libros de firma ya para estas comuniones esta temporada y bueno en la temática como veis son papeles de chao bella ande el o sea así es que he usado la portada bueno estos son los papeles que no son presos esto hay un trocito de tarjetas unos papeles magníficos como veis es todo aprovechable porque no tiene ningún tipo de nombre ni nada por debajo bueno realmente nos ha gustado esto de que fuera el fondo del océano pero por un motivo en concreto el libro tenía que ser del fondo de océano de fondo de mar pero tenía que ser de bobe esponja papel de bobe esponja no hay entonces pues yo he tirado por los papeles que me encantan que son estos y ya le he puesto algún detallito para que el crío tenga pues su bobe esponja y los amigos entonces bueno la portada como veis tiene su ojo de buey y bueno lo que es el fondo del océano esto el ojo de buey está hecho en cartón es la primera vez que utilizo las nubo y bueno para que de ese efecto un poco oxidado los tornillos son sacados con la croc con la crocada y pues lo que resulta de cuando hace el agujerito entonces primero está todo pintado en marrón y luego pasado con un poco de pintura dorada los tornillos en plateado y luego con las nubos en pues el color con verde agua y un color ladrillo más o menos cobrizo ya he puesto mi primera comunión y luego pues ahí asoma finidamente el bobe esponja ahí está escondidito su tesoro aquí su amiguito patricio estrella que por ahora debe ser que ha salido a la tierra y está un poco más seco y ama los océanos hay que cuidarlos bueno pues esta es la portada prácticamente no le he puesto nada porque la portada ya viene el papel más que decorado de por sí precioso y no hay que hacerle nada más solamente que le he recortado un poquito esto y he puesto el ojo de buey y ya está pues dentro pues ya si llamamos un poquito más esto pues todo burbujitas y todos los amigos para una foto grande aquí obviamente esto se levanta para que pueda poner la foto por debajo aquí su caballito de mar y una estrella por lo tanto el patricio estrella aquí dos fotos aquí hay un cangrejito por lo tanto el don cangrejo o el señor cangrejo como se llame con dos fotos más y aquí el bobe esponja los papeles son divinos la verdad que mezclarlos con el bobe esponja es un poco así como decíamos con el grupo y todo nuestro que es una herejía mezclar esta cosa con estos papeles tan bonitos pero la verdad que bueno no ha quedado mal tiene un poco de la temática que el crío le gusta y mantenemos los papeles muy bonitos y ya aquí pues está esto es el barco un cofre y bueno el calamardo que faltaba y ya bueno todas las hojas sencillas y ya pues la última página para que puedan poner ellos fotos o la invitación o lo que quieran por la parte de atrás este va a ver que es precioso los papeles son divinos desde luego que no volveré a comprar pero para hacer otro proyecto un poco más menos esponjoso bueno se enseñó otra vez los papeles porque son divinos bueno y esto es todo escondidito hasta luego y y y y y y y Maybe you are, maybe you are Something I cannot define Maybe you are, maybe you are The fallen kind I lay in bed with violence The silence inside of me We see where fire starts to breathe When I was laying silent The voice inside of me Maybe you lose my mind right 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 Maybe you lose my mind right